Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado, es hermoso dar amor. Es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. Que me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, que me da felicidad. En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, me das todo por amor. Amada, amante. Amada, amada, amante. Amada, 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 amada Amada, amada, amada Es que tú, amada mente, das la vida en un instante sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, que me da felicidad? Es un mundo tan ingrato, solo tú, amada mente, lo das todo por amor Amada, amada mente Amada, amada mente Amada, 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 amada Amada, amada, amada Amada, amada, amada Amada, 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 amante Amada, amante Amada, 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 am